En House of the Dragon no serán solamente los jinetes de dragón, ya que todo el continente participa en la guerra. Los fanáticos de Game of Thrones se alegrarán de saber que la casa Stark juega un papel notable con un ejército masivo que se abre paso lentamente hacia los reinos sureños. En el camino hay un episodio interesante que puede recibir más atención en la pantalla que en los libros. La casa Stark se ve influenciada para unirse al lado de Rhaenyra Targaryen gracias a la visita de su hijo Jaquerys. Jace se convierte rápidamente en amigo del actual señor de Winterfell, Cregan Stark, y se nos dice que pasan semanas de cacerías y bebiendo juntos haciendo un juramento de hermandad, ya que el príncipe de Rocadragón le recordó al señor de Winterfell, Cregan, un hermano menor que había fallecido. Durante su estancia en Winterfell se dice que Jace hace un acuerdo con Cregan llamado el Pacto de Hielo y Fuego, en el que promete que una princesa Targaryen primogénita se casará con el heredero de Cregan, Rickon Stark, uniendo así a su casa a la familia real. Este pacto nunca se cumple, pero en Game of Thrones vemos que Rhaegar y Lyanna se casan, además de que Jon y Daenerys también tienen una relación. De alguna manera el pacto se cumplió con la boda de los padres de Jon Snow, aunque los géneros del pacto se cambiaron. En los libros, por otro lado, todavía nos falta descubrir si en realidad Rhaegar y Lyanna se casaron, además de ver si Daenerys y Jon tienen una relación. Sin embargo, relatos menos confiables de esa época nos dicen que Jace encontró su amor en Winterfell, Supuestamente tuvo una boda secreta con la hermana bastarda de Cregan, Sarah Snow, y se casaron siguiendo la costumbre norteña de los dioses antiguos. Si esta supuesta boda secreta se consuma, como se nos dice, después de todo puede haber algo de sangre de jinetes de dragón en la casa Stark, desde tiempos de la danza de dragones. Un rumor más de esta época afirma que el dragón de Jace, Bermax, puso un puñado de huevos en las criptas debajo de Winterfell. La serie de House of the Dragon servirá para confirmar o negar la existencia de Sarah Snow, y pues en fuego y sangre, el archimaestre Gildian rechaza la existencia de la bastarda Stark y del matrimonio, lo ve como invenciones del enano Ongu, aunque el archimaestre ve la posibilidad de que Sarah Snow haya existido, pero no de un matrimonio, sino solo de una relación carnal entre el príncipe heredero al trono y la bastarda, pues ya que Aerys estaba comprometido con su prima Baela Targaryen, hija de Daemon Targaryen y la de Nabelarion. Este tema es muy interesante, pues los paralelos entre las historias de Rhaegar, Lyanna, Jon y Daenerys están latentes, pues para los fans lectores todavía hay muchos misterios sobre los nacimientos de Jon y Daenerys en la saga literaria, incluso que los papeles de heredera y bastardo tengan un giro, como Jon un verdadero heredero y Daenerys una bastarda, pero eso es para otros videos. Aquí entramos en el terreno de las teorías que tanto nos gustan a todos los lectores de la canción de Hielo y Fuego, vamos a especular sobre Sarah Snow, pues hay muchas ideas al conocer el relato de Ongu sobre el enamoramiento de un Targaryen y un Stark, aunque sea bastarda, sumado al hecho de los huevos de dragón en Winterfell que muchos fans creen que en realidad signifique un embarazo de Sarah Snow. Gildayne, aunque duda del matrimonio y por momentos de la existencia de Sarah Snow, no descarta que en caso de existir Sarah, el príncipe pudo haberse acostado con ella. Esto querría decir que los Stark también tendrían algo de sangre de dragón en ellos, pues aunque Sarah Snow era bastarda, habría maneras de que la línea de un posible descendiente de Yakaerys en el norte tuviera un matrimonio con un Stark más adelante en la historia. Una de las ideas más frecuentes en lo que respecta a este tema es que Sarah, al ser una bastarda y quedar embarazada, pudo terminar viviendo con los clanes de las montañas del norte, ya que la primera esposa de Cregan Stark, quien fue amiga de su infancia, Arran Orrey, murió a los dos años de casada después de dar a luz a Rickon Stark, quien se pretendía que se casara con la primogénita de Yakaerys gracias al pacto de hielo y fuego. Se tiene la idea que una Sarah embarazada pudo unirse con algún pariente de Arran Orrey, para si después algún descendiente de Sarah Snow se casara con alguna persona de la casa Flynn, quienes también integran los clanes de las montañas. De hecho, Bran Stark se entera que la abuela de su padre, Ned Stark, fue Arya Flynn, y la vieja tata siempre le dijo a Bran que si le gustaba ser un gran escalador, fue por su sangre Flint. Arya Flynn fue madre de Lyarra Stark, la madre de Ned, Lyanna, Brandon y Benjen. Así que con House of the Dragon podríamos enterarnos si Sarah Snow existió y si tuvo un romance con Yakaerys. También en los libros si llegara a existir y que haya concebido un bebé, nos podríamos enterar de ese suceso en los eventos que conoceremos en los cuentos de Dawn y Egg, cuando visiten el norte y se vean inmiscuidos en los problemas de sucesión de la casa Stark, cuando las mujeres conocidas como las lobas de Winterfell, pelean por ver quién sería el guardián en el norte. Espero te haya gustado el video, comente si crees que haya existido Sarah Snow o solo es un invento de hongo. Recuerda, suscríbete, cuídate mucho, bye gun.